¡No hay así para pizarra a favor del equipo de los contendientes! ¡Match Point para el equipo azul y a continuación para tratar de dictar la victoria azul Héctor Perfecto Gómez por los famosos y por los contendientes Alfredo Pan! ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Alfredo Pan! ¡Fuerte fuerte! ¡Dale, dale, dale! ¡Ya, ya! Con la responsabilidad de tratar de colocar el décimo punto del Match Point en la pizarra ¡Fuerte fuerte! ¡Héctor Perfecto Gómez tiene la ventaja en este momento! ¡Sí! ¡Fuerte fuerte! ¡Vaya carrera! ¡Se quedan, se quedan! Ahora el equipo de los famosos solamente les sirve la perfección Están buscando el relevo, la batalla por la fortaleza Quiere quedarse el equipo de los contendientes En la comodidad de la casa más codiciada de Hexatron, Estados Unidos El agua caliente, la primacidad, el espacio para la recreación, el gimnasio para la recuperación, la alberca, todo lo necesario para que un atleta se recupere después de una batalla como esta También están en juego las pulseras de velocidad para la mujer y el hombre más rápidos del circuito ¡Fuerte más! ¡Cinco pulseras de velocidad! ¡La tapa! ¡La tapa! ¡La tapa! ¡Que salvó Conducto Dominical! ¡Están parejos! Van a llegar igual al área de la puntería, vamos a tener un gran final, a trabajar con los aros Todos ustedes en casa, ¡vibrando! ¡Bien! 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 ¡Derriban los dos! ¡Vaya ritmo de Alfredo! ¡Derriba Alfredo! ¡Derriba Alfredo! ¡Derriba Alfredo! ¡Le quedan tres! ¡Bien! 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 ¡La línea de la verdad! ¡Lanza Alfredo! ¡Falla! ¡Lanza Alfredo! ¡Derriba Alfredo! ¡Sigue lanzando perfecto! ¡Busca los aros! ¡Regresa perfecto! ¡Bien! ¡Alfredo por la victoria! ¡Falla Alfredo! ¡Sigue batallando perfecto! ¡Lanza perfecto! ¡Falla perfecto! ¡Toma dos aros! ¡Regresa Alfredo! ¡Quiere la victoria! ¡Quiere quedarse en la fortaleza! ¡Lanza Alfredo! ¡Alfredo Pan! ¡Alfredo Pan! ¡Pone la pizarra 10 a 5! ¡Décimo punto por el equipo de los contendientes! ¡La fortaleza sigue pintada de azul! ¡Así comienza la séptima semana de competencia en el circuito urbano! ¡Punto para el hombre de Macal en Texas! ¡Y sí! ¡La fortaleza sigue siendo azul! En some home. En energ Gud, en somos jeszcze todos! ¡Estados Unidos! ¡Não! ¡No, mai, no! ¡Puede huyernos! ¡ometimes puede huyernos! ¡Vamos, madre! ¡Qué corta! ¡Eh! ¡Aqui, en seven! ¡ highly today! ¡B Duas, cu director! ¡Kame airos! ¡Y pour miarbeitwandwandwandwandwandwandwandwandwandwandwandwandwandwandwandwandwandwandwandwandwandwandwandwandwandwandwandwandwandwandwandwandwandwandwandwandwandwandwandwandwandwandwandwandwandwandwandwandwandwandwand headsetwandudsonica nadie? ¡Vamos, papá! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Quiere quedarse en la fortaleza! ¡Faña perfecto! ¡Lanza Alfredo! ¡Alfredo, papá!